En ese ritmo ¡Fabroso! ¡Ajá! ¡Cumbia! ¡Qué buena está la cumbia! ¡Qué suena en mi tambor! Quiero irme de rumba A bailar este cumbión La gente ya la escucha De Argentina, Nueva York Con la vela prendida Y con un trago de ron ¡Ándale pues! Rayeros musical Suena con sabor Venga ese ritmo Venga ese sabor ¡Esta es la cumbia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Los vengares! ¡Los vengares! ¡Ajá! ¡Felicidades! Que buena está la cumbia y que suene mi tambor Yo quiero irme de rumba a bailar este confión La gente ya la escucha de Argentina a Nueva York Doy la vela prendida y con un trago de rock Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos